De Violeta Santiago, te saludo esta mañana. ¿Cómo se ven las cosas desde otro ángulo en Veracruz? Te escuchamos, bienvenida. Hola, muy buenos días, Carmen. Buenos días a todo el auditorio Aristegui en vivo. Bueno, desde una mañana bastante lluviosa en Veracruz por los remanentes de Katia, también enfrentamos otro panorama que casi no se ha visto, y esto es las consecuencias que tuvo el terremoto que afectó sobre todo en las costas de Chiapas y Oaxaca. Aquí también hubo muchas afectaciones, esto debido a que hay construcciones que tienen bastantes años, no están bien cimentadas, y sobre todo esto se dio en el sur, en Coaxacualcos, en donde aproximadamente una veintena de casas, de colonias como Peloteros y San Silberio, en el poniente de la ciudad, resultaron afectadas. Algunas de estas viviendas quedaron completamente destruidas o inhabitables, similar a lo que ocurrió en las zonas donde el temblor afectó más cercano. Y bueno, ya sobre esto, el alcalde de Coaxacualcos, Joaquín Caballero Rosiñol, hizo ya un recorrido, se está haciendo ya un padrón de las personas afectadas. Entonces, posiblemente reciban apoyos federales, estatales y municipales, pero sí fue una afectación bastante importante, increíble considerando que las costas de Coaxacualcos se encuentran prácticamente del otro lado de donde ocurrió el sismo, pero bueno, aún así fueron las afectaciones. Otros municipios del sur también tuvieron algunas afectaciones menores, por ejemplo, en Jaltipan, en un campo deportivo, se abrió una grieta enorme que sorprendió a la ciudadanía y ahorita Protección Civil mantiene este campo acordonado pensando en que pueda haber algún otro tipo de afectación hasta que no se hagan las pruebas pertinentes, no van a poder abrir este campo a la ciudadanía. En municipios como Las Champas, la secundaria principal, la escuela Lázaro Cárdenas del Río, también recibió afectaciones en al menos seis salones y el pasillo principal quedó tan dañado que lo más probable es que tenga que ser demolido y reconstruido porque ha quedado bastante afectado después de este sismo, algo que muchos consideran increíble considerando la distancia que hay. Y bueno, en medio de esta tragedia, en medio de estas afectaciones por el terremoto, pues hubo unos funcionarios que aprovecharon hacer una especie de promoción política. Esto fue por parte del director de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, la Oficina Operadora de Agua de Coatzacoalcos, Rafael Jesús Abreu Ponce. Este funcionario estatal salió por la mañana del sábado junto con otro grupo de funcionarios también conocidos en el sur de Veracruz y se acercaron a estas colonias con camiones y unidades rotuladas con unas lonas de una asociación llamada YUNETE, que hace mucha referencia al apellido del gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares y además la Y de YUNETE era igual a la que se utilizó durante la campaña de Yúnez Linares en el 2016. Entonces, el mismo Abreu sube las imágenes y videos a sus redes sociales e incluso se dan algunas pequeñas confrontaciones con la ciudadanía que le reclama que si son actos de buena intención no tienen por qué exhibirse de esa forma e incluso en comentarios a algunos ciudadanos les dice que su dinero, que lo pagó y que tiene ganas de subirlo. Bueno, finalmente estas imágenes se hacen virales, tanto así que el día de ayer, el domingo, el gobernador Miguel Ángel Yúnez Linares salió a desmentir que él haya sido parte de esta operación, dijo que él no anda entregando despensas, que incluso habló con Rafael Abreu para pedir que diera una disculpa pública y que él no acostumbra a hacer este tipo de cosas, que la organización ni siquiera es de él. Y bueno, efectivamente a las 0, 9, 18 horas de la mañana, Rafael Abreu emitió un comunicado directamente desde su página de Facebook en donde aclara que los apoyos fueron proporcionados sin ninguna clase de condicionamiento político partidista y que los alimentos y materiales fueron adquiridos con su tarjeta de crédito o por cooperación de los integrantes y que él se considera el único responsable de esta operación. A pesar de esto, pues la Fiscalía General del Estado ya inició una carpeta de investigación por lo que se llama o se conoce como noticia criminal, esto por un supuesto o un probable delito electoral. Entonces ya existe una carpeta de investigación al respecto, se van a checar estos hechos en la Fiscalía. Sin embargo, durante el transcurso de la noche, cuando la Fiscalía da a conocer, que empieza a investigar estos hechos, también se da a conocer una fotografía en donde está el actual Fiscal General, Jorge Winkler Ortiz, y este funcionario, Rafael Abreu. Entonces, la sociedad de derechos humanos lo que termina viendo es una posible simulación de justicia en la que al final no se va a hacer nada, pues evidentemente estos personajes no solamente se conocen, sino que son grandes amigos y, bueno, simplemente fingen que habrá algún tipo de investigación sobre estos casos en donde, sobre todo los habitantes de Coatzacoalcos, lamentan que una tragedia o que una contingencia sea utilizado con fines políticos. Pues ni más ni menos, y ahí queda la evidencia, Violeta Santiago, y de este deslinde que se hace sobre el tema por lo escandaloso de usar una situación tan terrible como la que se está viviendo para la promoción política. Y bueno, pues ahí está la narración y lo que nos cuentas esta mañana, que te agradecemos mucho para seguirlo muy de cerca y no perdemos contacto contigo allá en Veracruz. Gracias, Violeta, por tu mensaje, por tu información y lo que nos dejas esta mañana. Buenos días.